El hielo bonaerense se hizo noche, de repente, en pleno día. Un diluvio cayó en la capital argentina y en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias torrenciales no vinieron solas, sino que lo hicieron acompañadas de fuertes ráfagas de viento y de piedras de hielo enormes que quedaron acumuladas en las calles y veredas de la ciudad. El granizo provocó pequeños destrozos en autos y vidrios. El Servicio Meteorológico Argentino había emitido una alerta por tormentas fuertes, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo hasta las 3 de la tarde. El temporal afectó parcialmente el área delimitada por la capital federal, el Río de la Plata, y las localidades de Zárate, Villa Paranacito, La Plata, Coronel Bransen, Mercedes y Carmen de Areco. El gobierno porteño sugirió protegerse y no circular por calles eventualmente anegadas.